Grandes noticias y fuertes noticias señoras y señores, Joe Biden sorprende al mundo entero. Señoras y señores, Presidente Joe Biden es un abogado y político estadounidense, miembro del Partido Demócrata. Es el número 46 y actuar presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021. Anteriormente se desempeñó como el número 47 de vicepresidente de los Estados Unidos de 2009 a 2017 durante la administración presidencial de Barack Obama. Además fue senador entre 1973 y 2009. Joe Biden nació un 20 de noviembre de 1942 y su nombre completo es Joseph Robinette Biden, nacido en Pensilvania. Biden realizó sus estudios de grado en la Universidad de Syracuse University College of Law, donde obtuvo el título de Juris Doctoral. Se convirtió en abogado en 1969 y nombrado al Consejo del Condado de Newcrestley en 1970. Fue elegido al Senado de los Estados Unidos Paul T. Lewer en 1972 siendo el sexto senador más joven en la historia norteamericana y fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Biden fue reelegido seis veces al Senado de los Estados Unidos y fue el cuarto senador de más antigüedad cuando renunció luego de ganar la vicepresidencia junto a Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008. Obama y Biden fueron reelegidos en 2012. Biden anunció su candidatura a la presidencia de 2020 el 25 de abril de 2019 y en junio de 2020 alcanzó el umbral de 1991 delegado necesario para asegurar la nominación del partido demócrata. El 11 de agosto de 2020 Biden anunció a la senadora estadounidense Kamara Harris como su compañera de fórmula en las elecciones de ese año. Ganó las elecciones presidenciales de 2020 venciendo al entonces presidente Donald Trump que buscaba la reelección. Llegado el 14 de diciembre fue confirmado por el colegio electoral como presidente electo. El 21 de junio anunció que retiraba su candidatura y respaldó a Kamara Harris como su sucesor. Biden jugó de corredor y de receptor abierto en el equipo de fútbol americano de su escuela secundaria. También jugó al béisbol. Estudiante modesto pero un líder natural. Fue presidente de la clase en sus años juveniles graduándose en 1961. Posiciones políticas. Biden se ha caracterizado por ser un demócrata moderado. Apoyó el estímulo fiscal en la ley de recuperación y reinversión estadounidense de 2009. El aumento del gasto en infraestructura propuesto por la administración Obama. Transporte público incluido los subsidios de Amstrak, autobuses y metros, derecho reproductivo, entre otros. Señoras y señores, suscríbete para más vídeos y más documentales y nos vemos en otro vídeo. Grandes noticias y fuertes noticias, señoras y señores.